Tony Aguirre confiesa que él no colaboraría con José Torres Así es compas, Tony Aguirre confesó que él no colaboraría con José Torres Esto lo dijo por una pequeña entrevista que le hizo Caimán CSBC Donde le hizo 5 preguntas a Tony Aguirre Y entre esas preguntas le preguntaron con quién no colaboraría en el regional mexicano A lo que contestó que con José Torres Un poquito más, le vamos a subir poquito ¿Quién tú crees en este momento que es el artista regional más perro, más pegado? Peso pluma Última, a ver si me la respondes ¿Con quién no harías una colaboración del regional mexicano? ¿Con quién no la hicieras? Está buena, está buena ¿Con quién no la hiciera? ¿Con quién no la hiciera? Hombre, ¿con quién sería? Yo creo que con José Torres Como vieron, Tony Aguirre no pensó dos veces su respuesta Y dijo que José Torres Y eso está claro Tal vez si José Torres no se metiera en polémicas O no fuera tan mitotero a la gente Le gustaría sus canciones y las escucharía de buena forma Y no de chiste ya que así lo toman todos Déjame saber en los comentarios ¿Qué opinas de esto? Yo soy Diego Adiós en un próximo video aquí en LF Music Adiós en un próximo video aquí en LF Music Adiós en un próximo video aquí en LF Music